que tal excelente día aquí estamos viendo el pre secado de la lavadora amave con la se había comentado son bastante silenciosas está en su máxima velocidad para que se haga prácticamente ya casi seca las prendas hicimos un proceso de ropa de color bueno les compartimos este vídeo muy importante tener bien nivelada tu lavadora y así es como trabaja silenciosa apenas llegan los 40 decibeles de ruido muy bajo ruido solamente el del motor silencioso y bueno esta es la ventaja de las lavadoras mave certificadas por la con agua de grado ecológico y estos son los beneficios que tenemos si la tienes bien cuidada bien nivelada tu conexión de luz contacto directo tu tubo de desagüe tu conexión de agua bien bien nivelada en el centro como debe de ser cero ruido en el proceso de pre secado máximo vean la tina bien nivelada no se desbalancea por nada y hasta aquí estamos trabajando a las 750 revoluciones por minuto bastante bueno el pre secado vean la velocidad y lo increíble es que no hace nada nada de ruido el consejo que les puedo dar es que niveles bien tu lavadora distribuyas bien tus prendas para que tengas un balanceo perfecto en el proceso de pre secado así es como deben de trabajar así debe ser el deber ser como decimos nivelada tu mantenimiento que lo hagas cada seis meses lubricar los tornillos de la polea checar tu banda que esté bien les digo una vez más esta lavadora tiene ocho años y está mejor que nueva y pues ya prácticamente va a ser su finalizar su proceso de pre secado muy muy eficiente qué tal sus lavadoras los que tienen lavadoras madre y si ya electric o incluso qué tal es la weird pool sabemos que es muy muy ruidosa porque su lámina es muy delgada pero aquí en esto lavadora maves silenciosa tenemos prácticamente casi 34 minutos de pre secado pues en una ropa de color y vean otra de guardar silencio para que escuchen que es cero ruido alguien de ustedes hace su pre secado así de esta forma silencio se comenten aquí en los comentarios de nuestra comunidad youtube o directamente nuestro whatsapp del canal 55 42 19 54 77 no debe de hacer nada de ruidos extraños y vean estar finalizando su proceso con bastante silencio la tina ni se mueve quiere decir que está bien distribuida las prendas en su máxima velocidad en categoría completamente parece cada estamos viendo el tablero lavamos con agua fría ropa color si llenamos el nivel máximo porque pusimos casi 15 kilos de ropa y le dimos la opción lavado intenso así es como trabaja cero ruido hagan de cuenta que la lavadora está completamente apagada es lo más bonito cuando tienes todo bien como debe de ser tienes lavados perfectos tienes el ahorro de agua ahorro de luz los tiempos de lavado de maves son bastante rápidos 30 a 40 minutos excepto de la ropa blanca que se va con 50 minutos en sus tres fases miran qué bonito es que trabajen así ocho años y medio tiene esta lavadora mejor que nueva hay gente que sé que no que más a veces alemán no la lavadora mala la gente es la mala no cuida sus electrodomésticos no les da mantenimiento sabiendo que son máquinas que tienes que cuidar pocas palabras la gente es muy fodonga así le traigas una lavadora de inglaterra no levaduras y mucho menos porque ahí se te exigen un mantenimiento muy este frecuente entonces pues saben que es podón es podón así le traes la la mejor del mundo no levadura y los que somos cuidadosos y cuidas tu lavadora porque sabemos que hay muchas personas que también hay llamas de casa jóvenes señores que cuidan mucho su electrodoméstico pues tienen esta grata experiencia de un secado perfecto salen ya casi secas a un 90 por ciento obviamente como es prenda de color las vamos a colgar aquí en sombra no nos gusta colgar en sol obviamente para que cuides mejor los colores de tus prendas y te van a durar todavía más el color obviamente usando nuestro detergente líquido este es el tip que les puedo dar de esta semana secado máximo cero ruido lavadora amave acuacerbe green de grado ecológico y finalizó su proceso de secar se escuchó ya la alerta mientras que acabe de girar la tina se libera el seguro de la tapa del lavadora y pues ya se va a detener obviamente ya va a liberar la tapa del seguro porque aquí nos aparece el que está con la tapa activa todavía antes se va a escuchar el clic finalizamos listo podemos abrir la tapa y la ropa quedó completamente seca entonces esta es la gran ventaja que tenemos en este tipo de lavadoras un buen espacio en cómo queda todo a las orillas como debe de ser espero les haya gustado este vídeo y estamos en contacto pásensela súper bien que tengan un excelente inicio de mes buen inicio de semana me da mucho gusto saludarlos hasta luego y